Reiteramos, si usted no lo ha hecho todavía, por favor apare su celular Muchas gracias y esperamos que disfruten la función Gracias por ver el video 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 ¡Nosotros somos unos protones! Y tocamos lo que nos de la gana Y si a Flai quiere algo Le regalamos banana ¡Maravilla! Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecer a Renato Chávez, que nos ha ido algo de Plomeando y a Rodrigo Wankerman, el sonido y gracias por venir, por favor darnos una canción que no hemos escrito con nosotros, como se dan cuenta pero tampoco es de Adelaide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!